Pudimos ver, porque acá está un poco oscuro. Y ahora, nos falta cambiar el otro y ponerlo. O sea, poner encima de otro el mismo que hemos hecho, ¿me entiendes? Y ahora, mira lo que nos vino con las herramientas. Esta herramienta es la que nos vino esto, ¿me entienden? Ahora, esto no lo vamos a utilizar, pero nos va a servir para el siguiente trabajo de mañana, ¿me entiendes?